Amigas y amigos, estamos haciendo este recorrido en este viaducto elevado, que es una obra muy importante de infraestructura y para la movilidad de las delegaciones de Félix Osores y de Carrillo Puerto. Felicidades de esta obra del municipio de Querétaro. El gobierno del estado hizo un depósito para que se hiciera esta gran obra, donde había una presión, como dijo el alcalde, de todos los compañeros habitantes de esta gran delegación Carrillo Puerto y Félix Osores, donde viven muchas familias y esto qué bueno que va en favor de las familias de la capital del estado. Felicidades al municipio de Querétaro.